¡Hola! Soy su querido Robotman Bot, y ahora seguiremos revisando y resumiendo la segunda saga de Yu-Gi-Oh! Ciudad Batallas, o el arco de los Trastornados y Tramposos, porque aquí dejamos la maldad elegante de Pegasus, y la cambiamos por unos locos nivel... ...Hannibal Lecter. Continuamos donde lo dejamos la última vez, con todas las almas ya liberadas, y todos reuniéndose con sus seres queridos, como Yu-Gi y su abuelo... ...donde podemos ver por un microsegundo a la mamá de Yu-Gi, ninguneada totalmente, pero volverá a ser ninguneada por un nuevo personaje, Rebeca, campeona de América... ...y nieta del mejor amigo del abuelo de Yu-Gi, quien le había regalado el dragón blanco de ojos azules que le rompió el Kaiba, una mocosa de lo más desagradable. Primer lugar en el reino de duelos para Yu-Gi-Moto, y segundo para Joy Wheeler, pero a quien le impone el segundo... ...¿Cómo se atreve a ningunear al Joy? La odiaba de pequeño, y ahora me ha quitado las ganas de ser padre. Kaiba va a recuperar su compañía de los ejecutivos que lo traicionaron con Pegasus. Lamentablemente los cochinos lo vuelven a traicionar, encerrándolo en el nuevo invento de Kaiba, un videojuego de realidad virtual. Mokuba le va a pedir nuevamente ayuda a Yu-Gi para rescatar a su hermanito. Bueno, la verdad este arco es bastante malo y tremendo relleno. La única parte épica es cuando Yu-Gi y Kaiba se enfrentan contra los Pixies y su dragón de cinco cabezas... ...utilizando la fusión del Black Luster Soldier y el dragón blanco máximo, fusión que verdaderamente existe. Fusionar una fusión con un monstruo ritual, hermosa carta y hermoso cartón de caja de zapatos, porque es injugable. Lo que sí no es relleno, porque sale en el manga, es el arco de Duke Devlin, el dueño de la nueva tienda de juegos. Duke reta a Joy a un du-du-du-duelo, utilizando un deck formado de sobres cerrados, como basaba en el lanzamiento de los nuevos sets de cartas en la vida real. Pero que recuerdos, el suculento es humillado, con Devlin obligando a Joy a actuar como un perro. Para recuperar el honor de su amigo, el buen Yu-Gi jugará contra Duke Devlin en su propio juego, literalmente. El hermosísimo calabozos y dados de monstruos. ¿Por qué nunca fue un juego oficial? Oh, qué recuerdos cuando lo jugaba en el Game Boy Advance. Por Dios, Kazuki, qué ingeniosa era tu brillante mente. En este juego no había cartón, sino que dados, en donde al convocarlo salían monstruos. Y luego el mismo dado servía de camino para alcanzar los puntos de corazón del oponente, para eliminarlo uno a uno y ganar el duelo. Definitivamente es un juego. Aunque ahora que lo pienso bien, ya sé por qué nunca existió en la vida real. Uy uy uy, si ese cartón ya es caro. Imagínate dados y figuritas, y un tablero, uf, a la banca rota. La verdadera razón por la cual Devlin quería desafiar a Yu-Gi y lo odiaba, era debido a que no creía que había derrotado legalmente a su ídolo. También creador de juegos, Maximilian Pegasus. Pero no es así, y todo por tus malditas trampas. Solo así pudiste haber vencido a un gran hombre como Pegasus. Ah, lo dijo. Así es, canónicamente dentro del universo de Yu-Gi. Hay gente que cree que él hizo trampa. Pero como buen Goku, Yu-Gi se hace amigo de Devlin, y también amigo de Joy. Demasiado amigo de Joy, yo diría. O más bien de su hermanita. Mmm. Por fin empieza la saga de Ciudad Batallas. Con la primera aparición de Maric. Utilizando su cedro del milenio para controlar la mente de su primer lacayo. El bandido. Quien sobrevivió a la altura y la hipotermia gracias a Maric. Guarden este duelo en su corazón. Ya que será el último que tenga esas reglas sacadas del asterisco de la primera temporada. El último alto a la defensa. Aunque sería el inicio de la peor mecánica de Yu-Gi. Los negadores. No te dejo jugar la mecánica más divertida de todas. Llega Ichizu Ishtar. Una antigua guardatumbas de Egipto. Hermana de Maric. El malvado de esta temporada. Quien le cuenta el lore de los duelos de monstruos a Kaiba. Utilizando su collar del milenio. Donde le enseña que el y Yu-Gi eran antiguos rivales. Ichizu le revela los cartones más épicos de la serie. Los dioses egipcios. Regalándole a Oelisco el atormentador. Con la condición de que realice el torneo de ciudad batallas. Así podrá atraer a los cazadores raros. El grupo de Maric. Yu-Gi chiquito le dice a Tea que salga con Yami. Para que le ayude a buscar pistas sobre su pasado. Le entregó a la chica que le gusta a su mejor amigo. Tremendo bro. Y soldado caído. Resultó ser el muchacho. Si supiera que Yami se puso a comprar cartones. En vez de ponerle atención a Tea. Tremendo espantaviejas. Tal vez yo haría lo mismo. Es que esos cartones. Ah, pero cuando Tea se pegó los pasos prohibidos. Ahí sí que sí el Yami se quedó pegado. Viendo a la muchacha. Eres un puerco. Tal vez yo haría lo mismo. Pero también tenemos momentos filosóficos. Dijiste que estabas insegura sobre tu vida también. Y que cuando dudabas seguías a tu corazón. Y ahora mi corazón está diciéndome que debo descubrir los secretos de mi origen. Una grande latea. Este capítulo lo tiene todo. Lamentablemente termina la cita. Con Ichizu haciendo el mismo tour de Kaiba a Ayugi. Por fin. Este es un momento histórico. La primera aparición del disco de duelo. Y más importante aún. La primera vez que se usarán. Las reglas actuales del duelo de monstruos. Ahora se puede atacar con más de un monstruo. Se puede atacar directamente. Y se necesitan sacrificios para invocar monstruos más poderosos. Por fin este juego tiene reglas legibles. Y los jugadores nos inventarán jugadas en medio del duelo. Por lo que el poder del guión ha disminuido bastante. Aunque no desaparecerá por completo. ¿Sabían que estas reglas fueron inventadas por el mismísimo Kaiba? Para su torneo de ciudad batallas. El muchacho salvó el juego. Y para finalizar este épico episodio. El mejor personaje de la serie. Invoca al primer dios egipcio. Obelisco el atormentador. En un duelo de práctica con el chat GPT. Entrando de manera épica para anunciar el inicio del torneo de ciudad batallas. Joy va a estar con su hermanita Serenity para su operación. Con las monedas que su compa le prestó. Sin embargo se encuentra con un cazador raro. Siendo su primer duelo de la temporada. Estrenando la regla de que ahora sí se puede atacar directamente. También salen los chivitos. Una de mis cartas favoritas. Lamentablemente el cazador raro lo humilla. ¿Con ex odia? Chajaja. Más encima tiene tres copias de cada parte. El primer digno rival para el trampas locas de esta temporada. Por suerte estaba Tristan cuidando a su hermanita. Chajaja. Pero que es mi respeto. Empieza el torneo. Y Yugi encuentra al cazador raro. Que le quitó el dragón negro de ojos rojos al muchacho. Desafiándolo a un duelo. ¿Saben que técnicamente Kaiba podría descalificar a este cazador raro? Y a todos los demás. Por entrar de manera ilegal al torneo. Pero este dice que no lo hará. Porque quiere ver la cara de Yugi cuando le juegan a ex odia. Tan como a él se lo invocaron. Chajaja. Ese nivel de picado es de más de 8000. Juntos de vida. Sobre todo porque este es un duelo de metapop. Porque el mazo de ex odia es el más entretenido de jugar. Alargando el duelo con cartas. Como las espadas de luz reveladora. No. Las espadas no. Ah, pero cuando las usan trapas locas. Ahí sí que no hay problema. Yugi gana el duelo. Recuperando el dragón negro de ojos rojos de Joy. Dándose cuenta que el cazador raro no solo tenía tres coques de ex odia. Sino que tenía todas sus cartas marcadas. Chajaja. Yugi martilla con la cara. Joy todo orgulloso. Y como muestra de su gratitud. Por lo sucedido en el reino de los duelistas. No acepta de vuelta a su dragón. Y le dice a Yugi que lo meta en su baraja. Pero Yugi le responde. No quiero basura en mi deck. Mientras tanto su mejor amigo sigue intentando ganarse puntos con la hermana. Chajaja. Pero Tristan. Más encima ni siquiera sabe usar el PC. El espantaviejas definitivo. Va haciendo competencia con Yugi. ¿Quién es el más espantaviejas? Yami o Tristan. Déjenlo en comentarios. Una curiosidad es que Tristan y Serenity se ponen a ver el duelo de Joy por el poderosísimo internet de los 2000s. Por lo que no hay IRL. En vivo. Sino que unas barritas de vida. Se verá horrible pero es históricamente correcto. No alcanzaba para más. Ni el millonario de Kaiba tenía esa tecnología. Joy se encuentra con Esparroba. Otro tramposo. Quien se cree Pegasus. Leyendo la mano del oponente. Gracias a sus hermanitos espías. Él es el dueño del poderosísimo Jinso. Mi primer carta ultra rara. Pero que recuerdos. Aunque el muchacho le tiene compasión a Esparroba. Ya que él hizo trampa. Todo para cuidar a sus hermanitos. Aunque igual le quito al Jinso. Hablando de trastornados. Por fin llegamos a por lejos al duelista más desguiciado. De esta temporada. O que no ha existido nunca jamás. En una serie de Yu-Gi-Oh. El Mago Arcana. Que enreda a Yu-Gi-Oh un duelo de las sombras. Bueno según esta versión. Pero en la versión original. Peleaban para salvar sus tobillos. Con sierras reales. Cha. Ni la temporada cero se atrevió a tanto. Pero todo se pondría más siniestro. Cuando Arcana cuenta su triste historia. Él era un mago. En uno de sus shows. Un acto sale atrozmente mal. Dejándolo destrozado. Al ver esto su novia lo abandonó. No. Che mi mare. Con razón se volvió chango. Pero no es justificación para andar queriendo romper Peronés. Más encima se unió a Maric. Para que lo ayude a recuperar a su novia. Catherine. En contra de su voluntad. Utilizando el cetro del milenio. Cha. El funao máximo. Que acaso no vio todopoderoso. No puedes luchar. Contra el libre albedrío. Además aparte de loco también es tramposo. Recortando el borde de sus cartas. Para poder sacarlas cuando quiera. Para vencer a este tramposo. Tendré que pensar como un tramposo. ¿Hasta cuándo Yugi esa cara está más dura que pan de tres días? Bueno este duelo tan oscuro. Solo podía tener de protagonistas a los magos oscuros. Quienes se enfrentarán en un combate épico. Destruyéndose una y otra vez. Para luego volver al campo durante todo el duelo. La única manera de desempatar el combate. Es con otro Dark Magician. La primera waifu de muchos. En ese tiempo de manos inquietas. La Mago Oscura. Y Konami lo sabía muy bien. Por eso sacaron tantas versiones de la maga. Y la pusieron en cada videojuego que pudieron. Por ejemplo miren su diseño en el juego Destiny Board. Para Game Boy Advance. La versión japonesa. Se les pasó un poquito la mano con el fanservice. Por eso la versión americana. Fue censuradísima. A dos pixeles de ver su versión H. Esta maguita. Hace exactamente lo mismo en la vida real que en la serie. Un gran efecto en el anime. Un efecto para la caja de zapatos. En la vida real. Yugi gana. Y como buen héroe que es. Le salva los callos a Arcana. Quien va directo a donde cree que está Catherine. Esperándolo. Pero en realidad. Maric lo había engañado vilmente. No era más que una muñeca. Así termina uno de los más desquiciados. Y tristes duelos. En Yugi-Oh. El siguiente duelo será entre Nalo Garza y Joy. Con una nueva carta estrella. La reina insecto. Quien saca un huevito cada vez que destruye un monstruo. No era necesario ser tan gráfico. Wacala. Joy y Gani se quedan con la bicharraca. Mientras tanto. Vuelve Mako Tsunami. El Jaime Memes. Para enfrentar a Joy. Al parecer al suculento le dieron las obras de Yugi del reino de los duelistas. En esta temporada. Pero que falta de respeto para el maestro. Más encima al ganar obtiene el pescador legendario. Una de las peores cartas holográficas que han existido jamás. Pero aún hay más. Falta de respeto para el muchacho. Ya que Tristán se sigue haciendo lindo con su hermana. Pero esta vez por una buena causa. Ya que lleva a Serenity para ver en vivo los duelos de su hermanito. Porque por internet. Uy uy uy. Llega otro trastornado más. El silencioso. Portador del primer dios egipcio. Slifer el dragón del cielo. Sabían que el verdadero nombre de este dragón es Osiris. Pero se lo cambiaron en honor. A uno de los productores de Yu-Gi-Oh en América. ¿Summono a Slifer el productor ejecutivo? Sí. ¡Summono a Slifer el productor ejecutivo! Este monumento a la alopecia. Es el mejor confiador que ha aparecido en la serie. Creando la estrategia perfecta. Slifer tiene la habilidad de ganar mil puntos de ataque. Por cada carta en la mano de su dueño. El pelado juega la carta mágica. Cartas infinitas. Por lo cual su mano no tiene el límite de seis. Más encima no le pueden tocar al dragón. Ya que Revival Jump lo protege. Y cada vez que le destruye la jalea. Esta revive. Lo que activa su carta mágica de resurrección segura. La que le permite robar tres cartas más. Aumentando el poder del dragón. Y para finiquitar. El segundo hocico de Slifer. Le quita dos mil puntos de ataque a todos los monstruos que invoque Yugi. Y si su ataque se reduce a cero. Este será destruido. En este duel aparecen cartas legendarias. Como el cilindro mágico. Una carta muy rota en su época. Y la eterna bañada. El pote de la avaricia. La primera de la familia pote. Yugi le gana al pelado. Controlando su Revival Jump. Y como cada vez que aparece un monstruo. Slifer lo ataca. El Revival Jump será destruido. Pero volverá. Y será destruido otra vez. Obligado al apocalipsis de Piojos. A robar todo su deck. Y ganar por Deck Out. Una de las maneras más humillantes de perder. Un 10 para los guionistas que crearon este duelo. Con su victoria. El Yugi gana Slifer. Y Kaiba huele el cartón legendario. Por lo que lo desafía a un duelo. Pero cuando estaban a punto de partirse el hocico. Marika amenaza a Yugi. Con que ahora controlará mentalmente. A uno de sus amigos. Por lo que Kaiba se une a Yugi. Para ayudarle a salvar a sus compañeros. Pero no por bueno. Sino que para que Yugi. Le otorgue el duelo prometido. Así vemos como Kaiba se convertirá. En un desquiciado más de esta temporada. Moliendo a todos y cada uno de sus rivales. Con la carta de Obelisco. La Tormentador. Kaiba y Yugi vuelven a ser equipo. Enfrentando a dos trastornados más. Lumis y Umbra. Pero en vez de cortar patas. El castigo por perder. Es romper el cristal del techo del edificio. Que yace bajo ellos. Lo que los enviará. Al reino de las sombras. Según la versión americana. En cambio el original. Mientras tanto Tea y Mokuba. Son secuestrados para ponerle más presión al equipo. Y es como la segunda vez que secuestran a ambos. Me deterioré el atractivo. Pero por favor Tea. Más seriedad en estos momentos. En este duelo ambos serán ene amiguis. Repitiendo durante todo el combate. El diálogo. Kaiba. Yo peleo solo. Mientras que Yugi le responde. Pero debemos luchar en equipo. Es el peligro de depender de alguien más para ayudarte. Cuando en realidad solo puedes confiar en una persona. Tú mismo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. El arquetipo de esta pareja dispareja. Serán las máscaras con cartas bastante utilizables. En su época. Como la carta de la restricción. Que impedía sacrificar monstruos. Anulando la nueva regla de Kaiba. En cambio su carta estrella de Sgarbius. Era injugable. Aunque si los astros se alineaban. Tenía un efecto bastante bueno. El cual básicamente era un cambio de corazón. En este duel aparece una de las cartas más icónicas del Yugi. Beta el guerrero imantado. El cual se forma funcionando sin fusión. A los tres imanes de refrigerador. Y como supondrán. Es una miércoles de carta. En la vida real. Cartón para cajas de zapato. Lumis y Umbre empiezan a dudar. De su propio trabajo en equipo. Yéndose directo al reino de las sombras. Desde este punto en adelante. Se empieza a notar muchísimo. Que el manga está a punto de alcanzar al anime. En ese tiempo. Ya que en todos los capítulos que siguen. Habrán flashbacks de cosas que hicieron en duelos pasados. Sin ser capítulos de relleno. Aunque obviamente. Además tendríamos episodios Naruto. Como durante la cita de Yugi Kaiba. Dentro del helicóptero. Mientras iban a buscar a los amigos de Yugi. Rememorando todo lo acontecido. Durante la temporada. Aquí es donde llega el duelo de la amistad. Yugi ha sido controlado por Mari. Obligando a ambos amigos a pegarse. Sin querer hacerlo. Como dos Pikachus. Y como no podía faltar. Estará lleno de flashbacks emocionales. Más allá de eso. El duelo a nivel técnico es bastante meep. Y Yugi chiquito se pondrá a llorar. Mostrándole su dragón negro de ojos rojos. Regalándole su puzzle del milenio. Z, Z, Z. Aún así a nivel de amistad. Es un duelo muy bonito. Donde ambos se terminarán ayudando. El uno al otro. Arriesgando sus vidas para salvarse. Además de ser el estreno. De la llegada de la poderosísima Serenity. Quien se lanza al mar. Justo después de su operación. Con tal de salvar a su hermanito. Pero mira el tamaño de esos ovarios. ¡Oh! Otro dato curioso. Es que cuando Yugi se siente culpable. Por hacer maldades. Por culpa de Marik. Miley muere el hocico de una cachetada. Para que se calme. Pero en la versión americana. Eso lo censuraron. Aunque seguimos pudiendo ver. Ese cachete inflamado. Para cerrar. Tenemos otra pose suculenta. Lo que abriría nuevamente la telenovela. Luego de otro flashback. Claro está. Mai y Yugi recuerdan que se tienen mucho cariño. Es allí donde aparece Jean-Claude Magnum. Provocando casi un delito múltiple. Pero... ¡Oh! Este despreocupado actor genérico. Desafía a Mai a un duelo. Si gana le aceptará una cita. Pasó de actor genérico. A actor genérico funado. De Hollywood. Obviamente Mai le parte el hocico. Y continuamos con la telenovela. ¡Uh! Por fin empieza la final de Ciudad Batallas. Donde los finalistas serán. El secuestros. El trampas. La pájaras. El suculentos. El caras locas. Haciéndose pasar por otro jugador. Llamado Namu. El otro trampas locas. O Dion. Haciéndose pasar por Marik. Y Chizu. Y por último Bakura. Que al igual que en el reino de los duelos. A nadie se le pasa por la cabeza. Que puede ser su lado malo. Bueno. Saldrían de dudas. Cuando en la primera final. Se enfrentasen Bakura y Yugi. Se nota que Yugi ya está aburrido. De que lo engañen. ¡Trágate esto! Este duelo es bastante siniestro. No solo por la expansión. De dominio de Bakura. Sino porque juega la tabla Ouija. Con la cual puedes buscar una letra cada turno. Y si completas la palabra. Que no puedo decir. Porque Youtube me funa. Pierdes automáticamente. El duelo. Obviamente en la versión americana. Censuraron esa funable estrategia. Y en vez de la palabra prohibida. Puedes ganar con una sola letra. Y la letra es. F. No. En verdad la palabra es. Final. O final. Pero de nada le sirve a Bakura. Cuando Yugi le juega a Slifer. Así que como buena rata. Se convierte en el Bakura bueno. Diciendo que requiere atención médica. Para que no le peguen. Yugi quiere detener el duelo. Pero Kaiba dice que si lo hace. Perderá automáticamente. Por lo que Yugi está curiosamente. En la misma posición. Que en el duelo contra Kaiba. En el reino de los duelistas. Puede elegir entre perder. O arriesgarse. Que los hijos de Slifer. Mande a Bakura. Al reino de las nubes. Por supuesto nuestro héroe. No. Otra vez. No. La verdad es que el Bakura malo vuelve. Y Yugi aprovecha de atacarlo en ese momento. Pero hablando en serio. Al final no daño al Bakura bueno de todas maneras. Comparten el mismo cuerpo. Llega Shady a contarle a Yugi. El Lord de los dioses egipcios. Con más flashbacks reciclados. ¿Quién lo diría? Excepto la parte donde Pegasus. Está estudiando los jeroglíficos. Y aparece Slifer de manera épica. La segunda final. Será entre Joy y Odion. El tramposo más honesto. Ya que a pesar de tener el deck lleno de cartas de trampa. No infringe ninguna regla. Si encuentras la regla que me prohíba jugar con cartas de trampa. Dejaré de hacerlo señor Wheeler. ¡Ya basta Maric! Se lo papiaron bien feo al Joy. Y se lo papiará durante todo el duelo. Negándole todas sus cartitas. Para no dejarlo jugar. Oh. Como el Yugi actual. Tenemos otro flashback. Por suerte este es nuevo. Donde Odion recuerda como fue abandonado de chiquito. Siendo adoptado por los padres de Maric. Acompañándolo en las buenas y en las malas. Como cuando Maric le contaba a Odion. Su odio supremo hacia Yami. Por esclavizarlo de por vida. A resguardar su tumba. ¡Ja ja! Con razón lo odia tanto. ¿Yugi igual como que pudiste cambiar las reglas mientras eras faraón? Joy se papea de vuelta a Odion. Utilizando a Jinso. Anulando todas sus trampas. Y haciéndose el épico. Jugando con todas las cartas que ganó. Durante este torneo. Lamentablemente no le sirven de nada. ¡Ja! Porque la mística bestia Kerset. Se lo vapea de vuelta. Y cuando está a punto de ser eliminado. Joy se vuelve en el detective Conan. Sintiendo una perturbación en la fuerza. La cual le dice que Odion no es el verdadero Maric. Por lo cual Maric le ordena a Odion. Que detenga su ataque. El cual le daría la victoria. Para utilizar el dragón al lado de Ra. Para probar que Odion. Si era Maric. Lamentablemente esta carta solo era una vil copia. Y el dragón de Ra se enoja. Porque es la representación de Konami. Y a Konami no le gusta la piratería de cartones. Porque no gana dinero. Komoni. Noqueando a ambos jugadores. El primero en levantarse ganará el duelo. Y luego en un montón de flashbacks. Joy se levanta y recuerda. Con otro flashback. Algo que acabas de pasar en este mismo capítulo hace 5 minutos. ¿Pero era necesario? ¿Acaso este arco lo está haciendo Dory? Pero los flashbacks no se detendrían. Mai le pregunta a Joy. Si ella también estaba en su sueño. Pero a Joy le da vergüencita decirle. Y dice que ella no estaba en él. Lo que Mai no sabía. Es que si Joy le contara los sueños que tiene con ella. Marcan la serie como R. Anoche soñé contigo. Lamentablemente esto destroza a Mai. Y la recetea al modo Edgy. Que no cree en la amistad y el amor. De la primera temporada. Del reino de los duelistas. Yendo a enfrentar al trastornado en modo solita. Así que como buen loco. Maric la hará sufrir donde más le duele. Enviándola al reino de las sombras. Cada vez que pierde un monstruo. Le quitará el recuerdo. De un ser preciado. Hasta olvidarlo por completo. Dejándola completamente solita. Lo que su pasado Edgy quería con ansias. Pero su yo actual. Rechaza con el alma. Sobre todo porque le quita su peor es nada. O en este caso sería. Mejor es nada. Cuando Mai está a punto de perder. Joy Vai la protege del ataque del dragón al lado de Ra. Diciéndole al oído. Que en verdad. Él sí sueñó con ella. Que siempre lo hacía. Inclusive le contó todas las cochinadas. Mai le dijo. Yo también. Sueño cochinadas. Y le vuelve el alma al cuerpo. Al ver que sí la querían y deseaban. Con el muchacho prometiendo que la acompañaría. Recibiendo el golpe juntos. Oh, tremenda telenovela. Ya tenía que arruinarlo todo. Ya, el florelito de mesa. El centro de atención. Bueno, igual Yugi tiene un campo de fuerza. Por el puzle del milenio. Pero igual no aguantó el puñetazo. Ja, merecido por metiche. La lección que debes aprender. Es no meterte en donde no te llaman. Un grande el Maric. Dijo lo que todos estábamos pensando. Arruinador de telenovelas. Lamentablemente como castigo por perder. Maric envía a Mai a una pesadilla eterna. Mientras observa como sus amigos se diviertan sin ella. No, le quitaron el capítulo de la playa. El último duelo de estas semifinales. Será entre Kaiba e Ichizu Ishtar. Quien sabe como acabará este duelo con Kaiba. Gracias a su collar del milenio. Con Obelisco y la atormentadora atacando. Mientras es destruido por una trampa de Ichizu. Kaiba intenta hacer su vieja táctica. Destruir el deck oponente. Incluyendo una nueva carta. Que le permite destruir las cartas mágicas. De la baraja de su oponente. Pero la muchacha se lo papea rico de vuelta. Con cambio de espíritu. Una carta que intercambia las cartas del deck. Con el cementerio de ambos jugadores. Una de las cartas más rotas del juego. ¿Y sabían que si existe en la vida real? Y hace exactamente lo mismo. ¿Qué clase de demonio imprimiría tal monstruosidad? Bueno pues seguramente está despedido. Porque a la carta le hicieron una fe de ratas. O actualización en vivo. ¿Estás usando Wikipedia como tu source de información? En donde ahora ambos jugadores. Deben tener al menos 15 o más cartas en el cementerio. Y no solo el usuario. Haciendo la estrategia de Ichizu. Injugable en la vida real. Mira como me dejaron al Kaiba. Al ver que solo le quedan. 6 miserables cartas en el deck. La trampa que quiere utilizar Ichizu para destruir a Obelisco. También existe. Pero es bastante situacional. Porque tenías que esperar a que tu oponente. Jugara un monstruo de tributo. Pero desde Invasión del Caos. Una de las últimas ediciones del Yugi prehistórico. Las invocaciones especiales se hicieron populares. Y los tributos quedaron relegados a la nada misma. Por lo cual esta carta no vale ni el cartón. Del cual fue impreso. Kaiba lo sabe. Por eso decide sacrificar a Obelisco. Para atacar con su carta insignia. El dragón blanco de ojos azules. Arruinándole el plan. Y la profecía a Ichizu. Ya que esa trampa estaba instalada en Obelisco. Chistosamente si la trampa hiciera lo mismo que en la vida real. El dragón blanco hubiese sido destruido. De todos modos. Y ella habría ganado el duelo. Ya que el dragón blanco también es de tributo. Dato freaky innecesario. Pero curioso. Un like por aquello. El lado bueno de Maric se une a Bakura. Para eliminar al malvado Maric. Pero este usa por primera vez al dragón al lado de Ra. Ojito flotando incluido. Que es cuando dona la mayoría de su cuerpo. En forma de puntos de vida. Para darle un ataque igual. Al dragón al lado de Ra. Desintegrando ambos de la existencia. Mientras tanto Ichizu atacaría a nuestros héroes. Con más flashbacks. ¿Hasta cuándo? Contándole su pasado con su hermano. Y cómo habían sido condenados a pasar bajo tierra por toda su vida. Para proteger la tumba del faraón. O sea Yami. No solamente por la eternidad. Sino que también bajo tierra. ¿Nunca vieron el sol? Cha con razón lo odia. Tramposo, déspota. Y lo peor metiche. ¿Es acaso este faraón tu héroe? Pero la maldad de Yami sería interrumpida. Ya que llega Noa. El mini Kaiba Shiny. A meter relleno en la serie. Sin embargo por el bien del orden. Dejaremos su arco de Naruto para un próximo video. Por ahora fingimos amnesia. Y seguimos con la última parte de este torneo. Llegamos al primer duelo cuádruple de la serie. Donde se decidirá el orden de los finalistas. Yugi quiere proteger a Joy a toda costa. Evitando que se enfrente con Maric. Mientras que Joy le dice que deje de protegerlo. Y empieza a tratarlo como el duelista legendario que es. Además que debe ayudar a Mai. Pero Yugi le responde. Pero mi amor. Joy. Tú y yo somos un equipo. Y yo siempre te protegeré. Así que como Yugi no quiere hacer caso. Joy usa su carta trampa más poderosa para convencerlo. Los flashbacks. Unos tan largos que parece capítulo de relleno. Yugi dice. Ya basta Freezer. Prefiero que Maric te mande al reino de las sombras. Antes de seguir viendo flashbacks. Bueno pues sus deseos serían concedidos. Ya que la primera final sería entre Joy y Maric. Oye cabeza de alcachofa. Su siguiente juego de las sombras será. Producirle un dolor extremo al usuario. Cuando uno de sus monstruos sea destruido. Y con esas caras de dolor. Uf. Pobre empresa innombrable. Debió a sufrir mucho porque esto es incensurable. Ni siquiera rellenándolo con flashbacks podrán salvarse. Aún así no dejarán de haber flashbacks. Aquí aparecerán cartas icónicas como la pregunta. Uno de los cartones más entretenidos de usar. El poderosísimo lava golem. Que sigue viendo juego hasta ahora. Y por último Guilford. El relámpago. El cual es un reigeki con patas. Si es que se invoca sacrificando tres monstruos. La versión genérica de los dioses egipcios. Tú también tienes tu diosito egipcio Joy. Que nadie te diga lo contrario. Pero el maligno de Maric. Cual Kiko. Le saca tremenda paleta en el hocico a Joy. Mostrándole su dragón al lado de Ra. En modo fénix. El cual tiene el mismo efecto que Guilford. Solo que tiene que pagar mil puntos de vida. Destruyendo todos y cada uno de sus monstruos. Provocándole un dolor. Que ni los de la empresa innombrable pudieron soportar. Con esto en caras locas. Tenía la fe de que Joy quedaría totalmente noqueado. Pero lo que no sabía el Kiko. Es que Joy resistiría el impacto. Como todo un chavo del ocho. Teniendo a Joy al borde de la victoria. Solo debía atacar directamente con su Guilford. El caballero de acero. Creo que esta cara de Maric al ver que está a punto de perder por creído. Es de mis momentos favoritos de la serie. Lamentablemente a nuestro valiente chavo del ocho le da la chirimpiolga. Y se desmaya. Perdiendo el duelo. No pudiendo cumplir su promesa con Mai. Pero se imagina si hubiese ganado. Joy sería la estrella del show. Y en el mundo ya no existirían las trampas. Una utopía del cartón. Por fin llegamos a la enésima vez donde Yugi y Kaiba se enfrentan. Ahora con sus dos dioses egipcios. Ambas estrategias estarán enfocadas. A tener tres monstruos en el campo. Para convocar a sus dioses. Si esa estrategia se usara en el mundo real. Ah. Sería un fracaso. Porque es muy mala. Pero en el anime es épica. Y por el poder del guión. Todo le sale bien. Por ejemplo Kaiba con su monstruo XYZ. Quien se puede acoplar en un monstruo más poderoso. O desacoplar para tener los tres monstruos como sacrificios. Por otro lado Yugi tendrá el debut de su trío de póker. Cartas legendarias. Pero con efectos de mierda. Gracias al poder del guión. Ambos logran invocar a sus respectivos dioses egipcios. Y de aquí en adelante será un ir y venir de robar cartas por parte de Yugi. Mientras Kaiba se las descartará. Para intentar que no se le escape el poder de Slifer. Como no podía faltar. El tramposo estrenará otra carta poderosa por el poder del guión. Por lejos el cartón más roto con efecto de robar. De todo el juego. La carta de la santidad. La cual le permite a ambos jugadores. Robar cartas hasta tener seis en sus manos. ¿Sabían que esta carta también existe en la vida real? La cual es una completa basura. Bueno al final ambos logran igualar sus fuerzas. Y se rompen los tres hocicos. Cuyo golpe es tan potente. Que rompe la barrera del tiempo y el espacio. Mandándolos al antiguo egipto. Con Yugi y Kaiba observando como ambos se enfrentaban. En un duelo. De las sombras. Donde descubrimos una gran verdad. Que Kaiba era el portador original. Del centro del milenio. Así que controlaba mentes. Ahora vemos por qué le gusta secuestrar tanto. Desde Ones. Secuestraba mentes. Luego del flashback número un chileón. Vuelven al duelo sin dioses. Mientras que Joy despertaba de su letargo. Regalándonos su pose suculenta más memística hasta ahora. En la parte final del duelo. Ambos jugadores recrearían su duelo antiguo. Invocando sus cartas icónicas. El dragón blanco de ojos azules. O más bien. Su fusión. De tres cabezas. Y el mago oscuro. O más bien su fusión. Con Buster Blader. Dark Paladin. Una fusión bastante decente. Pero aún así para la caja de zapatos. Combinando esta carta con defusión. Trayendo los tres dragones de ojos azules. Para papiarlo con wave motion. La cual le permite atacar a los tres dragones a la vez. Vaya le salió el combo perfecto. En una mano. El corazón de las cartas. O más bien. El poder del guión. Como sea. El pobre Kaiba. Lo pierde todo. Por millonésima vez. Lo que le sienta muy mal. Poniéndose muy edgy y picota. Despierta. Todos los de este mundo nos encontramos completamente solos. Yugi. La amistad es para tontos. Que no te dije. Yo lucho solo. Los débiles son los que dependen de los demás. Que triste. Joy piensa que si pudo desnegativizar a Mai. También podría hacerlo con Kaiba. Así que lo reta a un duelo. Para que sepa lo que es el poder de la amistad. Obviamente es humillado. Pero lo que no sabía es que Kaiba quedaría aún peor de Edgy. Decidiendo que si no puede ganar. Destruirá la torre por completo. Su nivel de picota es de más de 8000. Mokuba le dice que no puede hacerlo. Porque el poder de la amistad y esas cosas. Y Kaiba responde. Ah bueno. Otorgándole a Yugi una carta que le ayudará contra Maric. En su duelo final. Mmm. Alterando el deck antes de que comience un duelo. Literalmente está haciendo trampa. Pero nadie le dice nada. Porque bueno. Es Yugi. Están acostumbrados. Otra trampa más para la lista. El juego de las sombras de Esquiciado. En esta ocasión será. Que el cuerpo de Yugi chiquito. Y el del Maric bueno. O el de Maric menos loco. Se irán al reino de las sombras. Cada vez que pierdan puntos de vida. Se le pelaron los cables. Porque aunque sea un mito. Con esa cara de dolor. Pobre empresa innombrable. No tiene como censurar esto. Así es como comienza el vuelo final. Y la última parte de este larguísimo video. Y la partida de hocico de los dioses legendarios. El primero en llegar es Slifer. El segundo en llegar es Ra. Que no es afectado por el segundo hocico de Slifer. Sin embargo Slifer sí es afectado por el efecto de destrucción de Ra en modo Fenix. Pero que injusto es el poder del guión. Ahora en contra de nuestro protagonista. ¿Qué se siente? Para más humillación Maric está a punto de eliminar al tramposo. Usando su fusión con Ra. Por suerte Yugi juega la carta que le entregó su enemigui. Su amigui. Kaiba. Esta carta me la dio un amigo. Ah, le dijo amigo a Kaiba. Esta figura reflejará el daño de vuelta hacia Maric. Contra ese miserable punto de vida. Contra su ojito. Pero se salva usando de fusión. Ya, pero mansa jugada ilegal. De fusión, de fusión a fusiones. No cartas con efecto. Ya, son monos. Son monos. Otra vez el guión contra nuestro héroe. Además Yugi se merece que le hagan trampas. Pero habría más amor entre los dos. Ya que gracias a su carta multiplicar. Yugi multiplica su amistad por tres. Para invocar la carta de su bromas. Obelisco el atormentador. Y partirle todo el hocico a Maric. Epicamente. En por lejos. El continuará más épico de la serie. Y top 10 mejores escenas de partidas de hocico del anime. Junto a otro top. 10 mejores caras locas del anime. Pero miren como le dejó el hocico a Maric. Un poco más si manda a Maric al abismo. Si hubiese terminado el duelo. En venganza Maric activa a Metal Reflect Slime. Para copiar un obelisk hecho de... Hay dos referencias que puedo hacer aquí. Una me lleva a que el jefe se enoje conmigo. Y la otra. Una referencia al cine. Así que. Elijo el cine. Es como un temil gigante. Ya que al fusionarlo con su Revival Jam. Se ha convertido en un muro impenetrable. El cual se regenerará. Luego de cada golpe. Lamentablemente a Yugi le da la bondad. Heroica. Repentina. Y se da cuenta que si vence a Maric. El Maric bueno se desvanecerá. Es por eso que la única manera de eliminar al malvado. Es que se vuelve a unir con Ra. Cosa que espera con paciencia. Para activar uno de los efectos más rotos que ha tenido un monstruo jamás. Sacrificando dos monstruos. El poder de obelisco se vuelve en literalmente infinito. Lamentablemente Ra se salva por una carta mágica que impide. Que sea destruido por monstruos. De igual o inferior nivel que él. Y como el nivel de los dioses egipcios. Es el máximo que se puede obtener. Se convierte en inmortal. Ante los puñetazos de obelisco. Escuche la música de decepción que pone el editor del capítulo original. Este duelo se terminó. ¿Qué? ¡No! Un 10. Para salvarse Yugi sacrifica a obelisco para poder invocar al mago oscuro. Con lo cual a Maric le da un soponcio. Ahora que existen dos lanzadores de conjuro. Presentes en el campo de batalla. Yugi puede lanzar su ataque final. Ragnarok. La carta más random que alguna vez se haya jugado en la serie. Removiendo todos los monstruos de su deck. Cementerio y mano. Puede eliminar o mandar al reino de las nubes. Literalmente. Esta vez. Arrá junto a Maric. Carta que nunca había aparecido antes. Ninguna anticipación. Al menos en la que le dio Kaiba salió. Antes del duelo. El guionazo más feo y horrendo. Que se pegó a la franquicia alguna vez. Con esto el lado bueno de Maric vuelve. Pero Yugi no le quiere pegar. Es entonces cuando el lado bueno prueba a ser más inteligente. Que todos nuestros héroes protagonistas. Ocurriéndosele la idea de rendirse para eliminar el ojito de Maric. Sin sufrir daño alguno. Maric le entrega la última carta del desegipcio a Yugi. Y se ofrece ante él. Para que le lea la espalda. La cual contiene el secreto del faraón. Pero el picadísimo de Kaiba no puede resistir un segundo más. Sin ser el centro de atención. Ordenándole a nuestros héroes que se vayan de la isla. Porque la hará detonar en una hora. La torre era una cosa. Pero la isla entera. Nadie quiere jugar contra Yugi por las trampas. Pero nadie quiere jugar contra Kaiba por ser el rey de los picados. Mal perdedor. ¿Y por qué no esperan a que escapen para activar el contador por último? Digo yo. Lo bueno es que tenemos telenovela. Ah que gracioso. La isla va a explotar. Nervios de acero tienen estos muchachos. Como para bromear en estas situaciones. Pero no se preocupen. Porque para rellenar esa hora. Habrá un capítulo de relleno de flashbacks. Ah los flashbacks. El verdadero jefe final de este show. Bueno todos vuelven a casa. Y la saga del torneo de ciudad batallas. Termina con Yugi Joy. Teniendo su duelo prometido. Esta vez. No como enemigos. Sino como los más grandes panas del mundo. Bueno. La verdad es. Que el verdadero capítulo final de la temporada. También es un capítulo de relleno de flashbacks. Con Serenity Tea. Recordando no solo el pasado. Sino que sus flashbacks teniendo flashbacks. Dentro de los flashbacks. Y no es chiste. Es anécdota. Y cuando Yugi jugó en el torneo. Había más cosas en riesgo. Yugi espera. Tea. ¿Recuerdas lo que aprendimos en nuestro viaje al museo dominó? Sí. Flashception. Si les ha gustado este video. Y desean que sigamos cubriendo las sagas que nos quedan. Pueden suscribirse con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Regalarme un like. Y dejar un duelista comentario. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.